Luz Ya, ya está llamando Bueno, sí, esta canción se llama Davis y está inspirada en mi mismo una canción súper egocéntrica Oye Davis, tú lo sabes bien que esa chica nunca va a volver pero seguro, lindo y de verdad pero claro se tuvo que terminar son experimentos de maya se llevan a las nubes y te hacen vibrar dime cuánto es lo que has amado la canción espera directamente a proporcionar el dolor lo sentirás después Davis, tú lo sabes bien que las chicas vuelvan a llorar pero claro quiero una de verdad una canción que tenga justo al despertar como un triste momento dado alguien que no se desprende de la felicidad justo cuando me hayas despertado la canción que no haya nacerá la canción que no será tarde se me alcanza que me hace sentir